Hola, con ustedes Brick Carranza de Blacktip Chile. En este capítulo vamos a ver este pequeño pouch que es una colaboración entre Greenroom 136, ustedes saben que me encanta esta marca, con una página web que es una especie como de revista de internet que se llama The Perfect Pack y esta colaboración generó este pequeño pouch. Si quieren saber más de él, no te arregles de mi canal. Bueno, este pequeño pouch que ya han visto en mi Instagram se llama Sardine Team o Lata de Sardina. Tiene el porte exacto a una lata de sardinas americana y por eso le pusieron este nombre y el concepto es que en un pequeño pouch puedas llevar un sinnúmero de elementos IDC o armar un pequeño IDC con este pouch. Puede tener un sinfín de utilidades, como siempre estos organizadores pequeños tienen un sinfín de utilidades, puede servir como un pequeño kit de primero auxilio, un pouch IDC, organizador, etcétera. Una de las gracias de este pequeño organizador es el material. El material se llama Eco Pack, que es un poliéster 100% reciclado de las velas de los yates de competencia o de los kitesurf. Estas velas que están hechas de este material que se llama Eco Pack, que son capas de poliéster especial, que tiene mejor repelencia al agua, mayor durabilidad y también resistencia a los rayos UV. Una de las buenas gracias de este pequeño pouch es que está hecho 100% de este material que, como les expliqué, se llama Eco Pack, que es un material 100% reciclado, así que de verdad es un pouch que está súper amigable con el medio ambiente. Tienen, como pueden ver, cierres sellados al revés para evitar el ingreso de líquidos, polvo y otros elementos y tiene atrás un pequeño compartimento elástico. Este material se llama Twibi y es un material elástico, como pueden ver, de alta calidad y resistencia, que te permite colocar cualquier cosa de atrás, una tarjeta, lápiz, lo que se te imagine. Así que de verdad, está muy bien pensado y tiene un porte, de verdad, me encanta, un porte ideal. Las medidas son 11 x 8 x 1,5 de profundidad, es decir, máximo 1,5 centímetros de profundidad, 11 largo y 8 de ancho. Como pueden ver, es bastante pequeñito, cada vez perfecto en mi palma, de mi mano y me encantó, de verdad, me encanta este organismo porque es súper cómodo para meterlo en tu mochila, en tu bolso, hasta en tu bolsillo de tu pantalón. Y ahora, después de tanto hablar, vamos a ver su interior. En este caso lo armé como un pequeño EC utilitario urbano. Por afuera, el material, este Eco Pack, es de 400 gramos y por dentro es de 200 gramos, ocupan el mismo material por dentro también. Tiene estos pequeños espacios para poner, no sé, tarjeta, lo que se le imagine. En este caso tengo estas libretas pequeñas de Write and Rent, las Wallet, que les he mostrado otras veces, queda perfecto acá. Al otro lado tiene dos cintas elásticas que te permiten poner, por ejemplo, una linterna. En este caso tengo esta Fenix, que es la Fenix LD09, una linterna pequeñita, muy bolsillera y excelente para un kit como éste. Y tengo la Lerman T4, que ustedes también ya la conocen, les he mostrado muchas veces y queda perfecto y que la idea era justamente mostrar que una multi herramienta como ésta, queda perfecto en un kit como éste. Y atrás tengo estas lupas Fresner, que tienen varias utilidades, ustedes ya saben, pueden servir para cosas outdoor, cosas bootcraft o simplemente aumentar las cosas que quiero ver y observar. Y como ven, acá viene el logo de Green Room 126 y está este bolsillo donde tenía la lupa. Así que eso es, es bastante simple. Atrás viene con, como les comenté, esta especie como de compartimento elástico, muy original. Primero, en los materiales que ocupa, que aparte que sean reciclados, son de muy buena calidad y durabilidad y resistencia al agua y el porte del encuentro ideal para armar cualquier tipo de kit pequeño que quieras llevar en tu mochila, bolso, hasta en tu bolsillo. Por ende, este era el review que quería mostrarles hoy de este pequeño bolsito de Green Room más de Perfect Pack. Esta página la pueden encontrar en internet, también en Facebook. Son un grupo de personas que se dedican a hacer review escrito de un tipo de mochilas, bolsos, pouch, todo tipo de elementos. Bueno, espero que les haya gustado el review de este Sardine Team Pouch EDC o lata de sardinas EDC. Así le puso Green Room 126 con The Preferred Pack. De verdad, me gustó mucho. Este pequeño organizador EDC es perfecto para guardarlo y llevarlo en tus salidas urbanas o outdoor y llevar lo justo necesario para cualquier tipo de idea que se te ocurra, armar en este pequeño pouch EDC. Bueno, con ustedes, Gabriel Escapanza de Black Chip Chile. ¡Hasta luego!